Las aguas cristalinas del Rin, que guardan en su seno una imagen mimética del cielo azul y las nubes blancas que flotan sobre ellas, corren suavemente alrededor de un saliente de tierra, San Mijalsburg, que se eleva desde las juncosas orillas de la corriente, barriendo con un suave oleaje hasta que se recorta nítida y clara contra el cielo. Viñedos rechonchos cubrían su pecho terroso y campos, jardines y huertos coronaban su cima, donde se encontraba el monasterio de Mijalsburg, la cruz blanca de la colina. Allí, dentro de los blancos muros, donde dormía la cálida luz amarilla del sol, todo era apacible quietud, interrumpida sólo de vez en cuando por el canto del gallo o el clamoroso cacareo de una gallina, el mugido de las vacas o el valido de las cabras, una voz solitaria en oración, el trénue acorde de un canto lejano o el resonante tañido de la campana del monasterio desde el alto campanario que dominaba la colina y el valle y el suave y sinuoso arroyo. Ningún otro sonido rompía la quietud, pues en aquel remanso de paz jamás se oía el entrechocar de las armaduras, el ruido de los cascos cerrados o la ronca llamada a las armas. No todos los hombres eran malvados, crueles y feroces en aquella época oscura y lejana. No todos eran ladrones y tiranos que sembraban el terror, ni siquiera en aquel tiempo en que las manos de los hombres se ensañaban contra sus vecinos y la guerra y la rapiña habitaban el lugar de la paz y la justicia. El abad Otón de San Mijáelsburg era un anciano apacible, paciente y de rostro pálido. Sus blancas manos eran suaves y tersas y nadie hubiera pensado que pudieran haber conocido el duro tacto de la empuñadura de la espada y la lanza. Y sin embargo, en los días del emperador Federico, nieto del gran Barbarroja, nadie se había destacado más que él en la destreza de las armas. Pero de repente, y nadie sabe por qué, se produjo en él un cambio y en la flor de su juventud, fama y creciente poder, renunció a todo en la vida y entró en el tranquilo santuario de aquel monasterio blanco en la ladera de la colina, tan lejos del tumulto y el conflicto del mundo en el que había vivido. Algunos dijeron que fue porque la dama a la que había amado amaba a su hermano y que cuando se casaron, Otón de Volvergen había abandonado la iglesia con el corazón roto. Pero tales historias son viejas canciones que ya se han cantado antes. Traqueteo, traqueteo, tintineo, tintineo. Era un caballero completamente armado que subía a caballo por el empinado camino de la colina que serpenteaba de izquierda a derecha y de derecha a izquierda entre los viñedos de las maderas de San Mijáelsburg. El yelmo y el coselete bruñidos resplandecían a la luz del sol del mediodía, pues ningún caballero se atrevía en aquellos días a recorrer los caminos si no era con armadura completa. Delante de él, el solitario caballero llevaba un fardo envuelto en los pliegues de su tosca capa gris. Era un hombre gravemente enfermo el que cabalgaba por las alturas de San Mijáelsburg. Tenía la cabeza apoyada en el pecho por el cansancio y el dolor, pues era el varón Conrad. Aquella mañana había abandonado su lecho de enfermo, había ensillado su caballo con sus propias manos en el gris amanecer y se había adentrado en el brumoso crepúsculo del bosque sin que nadie lo supiera, excepto el portero, que, entre guiños y parpadeos en el desconcierto de su sueño interrumpido, había abierto las puertas al enfermo sin saber apenas lo que hacía, hasta que vio a su amo a lo lejos bajando estrepitosamente por el empinado camino de herradura. Ocho leguas había cabalgado aquel día sin parar ni detenerse, pero ahora por fin había llegado el final de su viaje y echó las riendas bajo la sombra de la gran puerta de madera de San Mijáelsburg. Alcanzó la cuerda anudada y tiró de ella, y desde el interior sonó el timbre del portero. De pronto se abrió una pequeña compuerta en el gran portal de madera, y el rostro amable y arrugado del viejo hermano Benedict, el portero, se asomó al extraño visitante de hierro y al gran caballero de guerra negro, mojado por el sudor del viaje y salpicado de copos de espuma. Se cruzaron unas pocas palabras y luego la ventanita volvió a cerrarse, y dentro el arrastre de los pies calzados con sandalias sonó cada vez más débil, mientras el hermano Benedict llevaba al mensaje del varón Conrad al abadotón, y la figura vestida con la cota de malla se quedaba sola, sentada allí tan silenciosa como una estatua. Poco a poco volvieron a sonar los pasos. Se oyó el ruido de las cadenas, el tintineo de la llave en la cerradura y el chirrido de los cerrojos al ser retirados. Entonces la puerta se abrió lentamente y el varón Conrad cabalgó al abrigo de la cruz blanca, y cuando los cascos de su caballo de guerra chocaron contra las piedras del patio interior, la puerta de madera se cerró lentamente tras él. El abadotón estaba de pie junto a la mesa cuando el varón Conrad entró en la alta sala abovedada por el otro extremo. La luz de la ventana del mirador, situada detrás del anciano, arrojaba sobre él rayos de luz entrecortados que parecían enmarcar sus finos cabellos grises con una gloria dorada. Su mano blanca y delicada descansaba sobre la mesa que tenía a su lado y sobre unas hojas de pergamino cubiertas de hileras de antigua escritura griega que había estado descifrando. ¡Clin, clin, clin! El varón Conrad atravesó el suelo de piedra y se detuvo frente al anciano. ¿Qué buscas aquí, hijo mío? Dijo el abad. Busco asilo para mi hijo y el nieto de tu hermano, dijo el varón Conrad y echó hacia atrás los pliegues de su manto y mostró el rostro del bebé dormido. Durante un rato el abad no dijo nada, sino que se quedó mirando al niño con aire soñador. Al cabo de un rato levantó la vista. ¿Y la madre del niño? Dijo. ¿Qué tiene que decir al respecto? No tiene nada que decir, dijo el varón Conrad con voz ronca y luego se detuvo en seco. Ha muerto, dijo al fin. Y está con los ángeles de Dios en el paraíso. El abad miró atentamente el rostro del varón. Bueno, dijo en voz baja y entonces por primera vez se dio cuenta de lo blanco y demacrado que estaba el rostro del varón. ¿Estás enfermo? Preguntó. Sí, respondió el varón. Vengo de las puertas de la muerte. Pero eso no importa. ¿Protegerás a este pequeño bebé? Mi casa es un lugar vil y tosco, no apto para él. Y su madre está con los santos benditos del cielo. Y una vez más el rostro de Conrad de Dragenhausen comenzó a crisparse por el dolor de sus pensamientos. Sí, dijo el anciano con dulzura. Vivirá aquí. Y extendiendo las manos tomó al niño. Ojalá todos los niños de estos tiempos oscuros fueran llevados así a la casa de Dios y aprendieran allí la misericordia y la paz en vez de la rapiña y la guerra. Durante un rato se quedó mirando en silencio al niño en sus brazos, pero con la mente en otros asuntos. Por fin se despertó sobresaltado. ¿Y tú? Dijo al varón Conrad. ¿No te has escarmentado y ablandado con esto? Sin duda, ¿no volverás a tu antigua vida de rapiña y extorsión? No, dijo el varón Conrad bruscamente. No robaré más a los cerdos de la ciudad, pues eso fue lo último que me pidió mi querida. El rostro del viejo abad se iluminó con una sonrisa. Me alegro mucho de que tu corazón se haya ablandado y de que por fin estés dispuesto a dejar la guerra y la violencia. No, gritó el varón bruscamente. No he dicho nada de dejar la guerra. Por todos los cielos, no. Me vengaré. Y golpeó el suelo con su pie de hierro, apretó los puños y rechinó los dientes. Escucha y te contaré cómo empezaron mis problemas. Hace quince días salí en una expedición contra una caravana de gordos burgueses en el valle de Gruenhofen. No superaban el número, pero los cerdos de ciudad como ellos no están hechos para enfrentarse a los nuestros durante mucho tiempo. Sin embargo, mientras los hombres de armas que custodiaban la caravana nos defendían con picas y ballestas desde detrás de un árbol que habían derribado frente a un puente alto, los otros habían ahuyentado a los caballos de carga, de modo que, para cuando habíamos forzado el puente, ellos estaban a una legua o más de distancia. Los perseguimos con todas nuestras fuerzas, pero cuando los alcanzamos descubrimos que se les había unido el varón Federico de Trutzdrahen, a quien los burgueses de Gruenstadt llevan tres años y más pagando un tributo por su protección contra otros. Entonces volvieron a plantar cara, y esta vez el propio varón Federico estaba con ellos. Pero aunque los perros luchaban bien, los estábamos haciendo retroceder, y habríamos podido vencerlos si mi caballo no hubiera tropezado con una piedra inclinada, cayendo a continuación sobre mí. Mientras estaba allí tendido con el caballo encima, el varón Federico me atravesó con su lanza y me asestó esa fea herida que estuvo a punto de matarme y que mató a mi querida esposa. Sin embargo, mis hombres lograron sacarme de aquella encerrona y alejarme, y habíamos mordido tan profundamente a los perros de Trutzdrahen que estaban demasiado doloridos para seguirnos, por lo que nos dejaron seguir nuestro camino en paz. Pero cuando aquellos necios míos me llevaron a mi castillo, me llevaron tendido en una litera a la cámara de mi esposa. Allí me vio, y creyéndome muerto, se desmayó de muerte, de modo que sólo vivió lo suficiente para alumbrar al recién nacido y llamarlo Otón, por ti, hermano de su padre. Pero por todos los cielos, me vengaré, de principio a fin, de esa vil tribu, los Rodeburgo de Trutzdrahen. Su bisabuelo construyó ese castillo en desprecio del varón Casper en los viejos tiempos. Su bisabuelo mató al bisabuelo de mi padre. El varón Nicolás mató a dos de los nuestros. Y ahora este varón Federico me causa esa asquerosa herida y mata a mi querida esposa a través de mi cuerpo. Aquí el varón se detuvo en seco. Luego, de repente, sacudiendo el puño por encima de su cabeza, gritó con su voz ronca. Juro por todos los santos del cielo que el gallo rojo cantará sobre el tejado de Trutzdrahen o cantará sobre mi casa. El perro negro se sentará sobre los hombros del varón Federico o se sentará sobre los míos. Volvió a detenerse y clavando sus ardientes ojos en el anciano dijo. ¿Oyes eso, cura? Y prorumpió en una carcajada exagerada. El abadotón suspiró pesadamente, pero no trató de persuadir al otro de que pensara de otro modo. Estás herido, dijo al fin con voz suave. Al menos quédate aquí con nosotros hasta que te cures. No, dijo el varón bruscamente. No me quedaré más que para oírte prometer que cuidarás de mi hijo. Te lo prometo, dijo el abad, pero deja a un lado tu armadura y descansa. No, dijo el varón, me vuelvo hoy mismo. Ante esto, el abad gritó asombrado. Ciertamente, herido como estás, no harás ese largo viaje sin descansar. Piensa, la noche se te echará encima antes de que puedas volver a casa y los bosques están plagados de lobos. El varón rió. Esos no son los lobos que temo, dijo. No me insistas más, debo regresar esta noche, pero si tienes a bien hacerme un favor, puedes darme algo de comer y un frasco de tu dorado Mijáelsburg. Más allá de esto, no pido más favores a ningún hombre, sea sacerdote o seglar. El consuelo que pueda darte lo tendrás, dijo el abad con su voz paciente y salió de la habitación para dar las órdenes necesarias llevándose consigo al niño. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al podcast premium por un pago único bastante bajo. De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a leyendasmedievales.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.